hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal espero que se encuentren bien estamos a día martes y les quiero presentar esta compra que realicé el día de ayer una sola tienda varias transacciones muchos problemas técnicos pero salimos bien amigos bueno se podrán imaginar dónde está compra amigos esta compra es nada más y nada menos que en cbs pharmacy o farmacia cbs ok si eres nuevo visitando mi canal te invito a que te suscribas es completamente gratis y me puedes apoyar regalándome un like si te gusta el vídeo dejándome todas tus preguntas y comentarios que gustes que me encanta leerlos y comparte con tus familiares amigos con quien tú crees que puedan interesar estas ofertas para que aprendan a ahorrarse un dinerito y bueno amigos a los que ya se suscribieron muchísimas gracias muchas muchas gracias por su apoyo continuo ok amigos esta compra como ven los productos está un poquito larguita yo siempre les aviso si es un vídeo largo porque me gusta tratar explicarles las ofertas bien especialmente para aquellos que aún que tienen problemas o que van empezando ok así que pónganse cómodas pónganse sus que hacer lo que necesiten hacer mientras están viendo y escuchando este vídeo voy a empezar con una de las compras facilitas que si no tienes ningún tipo de cupón son buenas para empezar y rolar tus cupones estos productos tan lindos que se ven aquí los primeros de estos esmaltes que ven aquí son de la marca paparazzi estos son paparazzi estos en especial son de tres en uno se pueden usar como base como la tapa la capa de arriba no más así clarito pero hay muchas variedades de colores ok estos productos están a dos por cinco dólares pero cuando compramos dos nos están dando un extra packs de cuatro dólares haciendo cada esmalte solamente 50 centavos ok esa oferta no la van a encontrar en el circular pero si está funcionando es esta que ven aquí este es el circular ok ahora estos productos que están aquí al ladito son labiales de la marca nex este nyx lingerie en mi tienda no estaban etiquetados todos los que yo podía comprar para esta oferta así que pues nada más más o menos la tiene mirando la fotito del circular estos labiales están a dos por 11 dólares y 98 centavos y cuando compramos esa cantidad nos van a dar un extra box de 10 dólares así que al final te queda solamente a 99 centavos cada uno muy buenos porque cuentan para el club de belleza aquí escogí a escogí unos tonos más neutrales no recuerdo si los he probado ya pero vamos a ver qué tal sale pero amigos a mí la máquina roja me dio un cupón de cuatro dólares en la compra para los nex para estos labiales para estos productos nex así que el precio regular son 11 98 por 2 pero le desconté el 4 dólares en la compra de 12 de productos nex yo pagué 7 98 por estos dos labiales me regresaron 10 dólares en extra box haciendo la compra de los dos completamente gratis más una ganancia de dos dólares y dos centavos así que pues claro claro que iba a hacer esta compra que me quedó súper súper espero que usted también pueda tener ese cuponcito o uno similar también si tiene uno que sea de 3 en 12 para cosméticos lo puede utilizar ahí pasamos ahora amigos en la compra del eucerin esta compra no la están dando ya varias semanas el eucerin en inglés está en oferta de gasta 20 dólares y te van a dar un extra box de 10 dólares puedes combinar en diferentes cremas que tienen pues también es también califica los productos de bebé también califica los productos para la cara yo compré estas tres lociones de 5 onzas cada una y cada una está con el precio de 6 dólares y 79 centavos por las tres usering son 20 dólares y 37 centavos ahí califico ya para los 20 dólares utilicé tres cupones de tres dólares para cada uno en total son 9 dólares en cupones esos cupones salieron a smart stores de febrero 2 si usted tiene cupones para crema que le haya dado la caja roja aquí lo puedo utilizar yo no tenía yo pagué 11 dólares y 37 centavos me regresaron lo que son 10 dólares en extra packs haciendo mi compra por estas tres cremitas un dólar y 37 o 45 centavos cada una amigos muy muy bien así que también esto me está contando para el club de belleza los que no sepan que es el club de belleza en cbs te registras para el club de belleza y por cada 30 dólares en mercancía de productos selectos te van a estar dando lo que son tres dólares en extra packs o como tres dólares para tus compras futuras pasamos ahora seguimos con los productos que van a contar para el club de belleza en esta ocasión compré los cuatro productos de l'oreal el vid estos champús y acondicionadores están en especial a 2 por 8 yo compré la cantidad de 4 así que son 16 dólares la oferta dice que si gastamos 15 dólares en estos productos nos van a dar un extra packs de 5 dólares aquí los cupones que yo utilicé fue un cupón digital de 3 dólares en la compra de dos utilicé un cupón de papel de 4 dólares en la compra de 2 que salió en febrero 9 richominar ese cupón es límite de 1 y también utilicé un cupón de 3 dólares en la compra de 12 para cuidado del pelo que me dio la caja roja así que después de esos cupones me toca pagar 6 dólares pero me regresaron mis 5 dólares por comprar 15 o más haciendo los cuatro por un dólar o 25 centavitos cada uno y recuerden aquí 16 dólares se me están yendo para el club de belleza pasamos ahora con los productos 13 o 13 me no sé cómo le mencionen ustedes estos champús y acondicionadores están esta semana a 2 por 10 dólares cada uno 5 49 yo decidí comprar los 4 la oferta es que si compramos lo que son tres productos nos van a estar dando un extra box de 5 dólares aquí decidí comprar los 4 así que son 20 dólares por los 4 2 por 10 2 por 10 utilicé dos cupones de 4 dólares en la compra de dos que salieron febrero 2 en el richominar y también un cupón que me dio la caja roja que dice que te descuentan 2 dólares y 50 centavos en la compra de 8 en productos 13 así que me toca pagar 9 dólares y 50 centavos pero me regresan 5 dólares en extra box haciendo mi compra por 4 50 o un dólar y 12 centavos cada uno por lo general trato de que me queda un dólar o menos estos champús pero un dólar y 12 también lo acepto aparte si tienes la aplicación de fetch rewards esa aplicación te da puntos extra por productos de 13 recuerda fetch rewards es una aplicación que bajas a tu teléfono te registras si gustas puedes usar mi código kr2tf también te lo dejo enlazado en el primer comentario y te van a dar puntos por solo escanear tus recibos y esos puntos los puedes canjear por tarjetas de regalos que puedes utilizar como en cbs en target en restaurantes en muchos otros más así que te animo a descargarla si aún no la has bajado pasamos ahora con los productos de rasurar o de afeitar esta semana cuando compramos dos productos de rasurar de la marca gillet y vines nos van a dar un extra box de 8 dólares ahí tienes que combinar tu compra como mejor te beneficia a ti en esta ocasión estaba ya muy escasos los chilets así que esto fue lo que pude combinar compré un chilet mac tree para hombres ese tenía el precio de 9 dólares y 29 centavos el chilet vines este que es para mujeres este costaba a 12 dólares y 49 centavos un poquito carito diría yo por los dos rastrillos nos da un total de 21 dólares y 78 centavos aquí los cupones que utilicé puede ser que usted tenga digitales uno de cuatro para hombre uno de cuatro para mujer yo ya no los tenía así que utilicé dos cupones de papel que salieron en el png de febrero uno de cuatro para gillet y uno de cuatro para vines ahí van 8 dólares en cupones aparte utilicé un cupón de la caja roja de 5 dólares de descuento en la compra de 20 dólares en productos para afeitar así que me tocó pagar 8 dólares y 78 centavos me regresaron 8 dólares en extra box haciendo los dos por 78 centavos o solamente 39 centavos cada uno la verdad tengo ahorita muchos pero por 39 centavos no podría dejar pasar esta oferta recuerden los rastrillos no cuentan para el club de belleza ahora sí amigos antes de mostrarles la oferta bueno mejor vamos a ir primero con esta oferta de los puffs estas esponjitas para el baño miren qué colores tan hermosos tan brillantes este bonito lila con rosita estos este es como un verdecito no se aprecia tanto en la cámara y este naranjadito chillante muy muy hermosas estas esponjitas estas esponjitas tienen el precio regular de 2 dólares y 99 centavos pero cuando compras más de 2 te van a salir a 2 dólares y 50 centavos y aparte está compra una y llévate la otra gratis así que serían 4 a 2 50 son lo que son serían 10 dólares pero nos están dando dos gratis aquí así que son 5 dólares yo tenía cupones de la caja roja uno de dos dólares en la compra de tres y uno de un dólar en la compra de dos así que se me descontaron tres dólares haciendo las cuatro esponjitas solamente dos dólares o 50 centavos cada uno se me hace muy bien especialmente porque este tipo de productos si eres que poner a sabes que no todo el tiempo tenemos oportunidad de agarrar a buen precio así que les recomiendo que si tienen esos cuponcitos se animen a comprar sus esponjitas para el baño ahora sí amigos pasamos no se me desesperen casi terminamos pasamos a la compra de png hay varias compras que son similares pero no iguales por ejemplo aquí les voy a mostrar en el circular esta compra dice que compra dos y te van a dar una tarjeta de cinco dólares o un registro guard perdón pero son los productos grandes ok aquí está otra compra aquí dice compra tres y te vamos a cinco registros a cinco registro iguales perdón ya estoy como iguales cinco extra bucks ok disculpen así que yo decidí hacer esta compra aquí solamente tenía que comprar yo lo de tres productos pero yo compré cuatro productos porque pues me salía más o menos lo mismo decidí comprar dos chai pas estos chai pas cuestan cuatro dólares y 99 centavos y dice di comprar dos charme estos papeles de baños cuestan cuatro dólares y 99 centavos ok así que por los cuatro productos permíteme de dar la vuelta a mí aquí mis carabatitos en total es 19 dólares y 96 centavos si usted nada más está llevando los tres que se necesitan serían como 15 96 ok 19 con 96 la razón por la que compré dos charme es porque yo tenía un cupón de dos dólares en la compra de 10 dólares para papel de baño charme que se me descontó muy bien utilice un cupón de 25 centavos de la aplicación digital para el charme el otro de papel del png se me olvidó llevarlo para los tai pas utilice un cupón de dos dólares digital y uno de papel que salió esta semana en richomina de dos dólares aparte tenía un cupón de la aplicación para los traipas de un dólar así que ahí me tocó pagar 12 dólares y 71 centavos por estos cuatro productos pero me están regresando lo que son cinco dólares en extra packs haciendo los cuatro productos por siete setenta y uno aproximadamente un dólar y 92 centavos cada producto que es un precio bueno para estos jabones y estos papeles de baño como les digo usted no tiene que comprar los cuatro solamente tiene que elegir lo que son tres productos ok pero como les digo yo quería hacerla de esta forma así que amigos pues esta fue mi compra en la farmacia civiles tengo algunas otras compras pendientes que primero dios les voy a estar trayendo a una de las cosas para los que se pueden quedarse un poquito más una de las cosas por las que yo batallé es porque no sé si ustedes les pasó que la semana pasada empezó que imprimidas tus copones te dan tus extra packs pero la aplicación también estaban apareciendo ahí todavía entonces al momento de yo ir a pagar alguno de los extra packs cuando los escaneaban los de papel me decían que estaban duplicados y no se podían aceptar lo mismo pasaba con uno de los cupones de la caja roja así que ahí estuvimos un buen rato el cajero yo lo bueno que gracias a dios era muy paciente muy amigable muy amistoso y aparte le habló al manager le dijo estoy teniendo tal problema el manager también se quedó como sorprendido con ese tipo de problema lo bueno que pudimos resolverlo ahí averiguamos bien cómo hacerle para que la compra pudiera salir adelante así que si ustedes tienen ese problema no se desesperen tenga paciencia ojalá que les toque alguien amable y puedan resolver resolver esas cosas recuerden si los cupones o extra packs todavía aparecen en su tarjeta incluso después de imprimirse déjenlos así no les toque no les haga nada no le pongan centro car ni nada de eso porque eso se nos va a complicar al momento de hacer nuestras compras y tampoco pues van a decir ah pues tengo esos voy a usar esos y también los de papel no amigos nada más se va a utilizar uno porque nada más es uno el que está sirviendo pero está como ahí están actualizando sistema como siempre y a veces todo eso se nos revuelve así que pues amigos muchas muchas gracias por quedarse hasta el final se los agradezco un montón muchas muchas gracias recuerden suscribirse regalarme sus likes para que youtube nos notifique toquen esa campanita que está ahí al editarle tin 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 toquenla porque eso nos ayuda a que les notifique de los vídeos en vivos sorteos y de todo lo bueno que hacemos aquí en youtube y recuerden si quieren a unirse a mi equipo de ibota ibota o de fetcher wars enlazado yo les dejo a las los los informes para que se unan a mi equipo ahí les dejo mis códigos de referencia y bueno así muchas gracias amigas muchas gracias amigos porque también hay hombres viéndonos y nos vemos en el próximo vídeo que estén bien que les vaya súper súper en sus compras relájense váyanse calmaditas no sé no se apenen yo sé que a veces a mí también me ha pasado me frustro y todo eso pero pues ya saben nos toca de todo en este mundo cuponero y bueno recuerda que si tú puedes cuponer amiga ya hasta me equivoqué que si yo puedo cuponear usted también puede así que ánimo y nos vemos en el próximo vídeo y ahí se puede reír de mis de mis errores está bien ríase jajaja